Dentro de lo que es el ámbito del Ministerio de Trabajo, ya existía, digamos años anteriores, lo que se llama el Programa de Trabajo Autogestionado, que es otorgar fondos o un préstamo, en realidad no es un préstamo, es una asistencia porque no es reintegrable por un año, a diversas, digamos, organizaciones que autogestionan su propio trabajo. Ahora con la emergencia, con el COVID-19, se inyectó fondos al Ministerio de Trabajo para que se haga extensiva a las cooperativas. ¿Esto qué quiere decir? Que es una muy buena noticia para las cooperativas, porque van a poder acceder, haciendo lo que ahora voy a explicar, a un beneficio que consiste en lo siguiente. Un aporte dinerario que hace el Ministerio de Trabajo al socio de la cooperativa durante un año para que el monto que está percibiendo mensualmente, que en las cooperativas no es sueldo de trabajo, estamos hablando, se llama anticipo de retorno, para completar y hasta el límite de un sueldo mínimo vital y móvil, que está en los 16 mil y pico de pesos en este momento. Esto significa que si un socio de una cooperativa está cobrando 10 mil pesos, va a ser de 6 mil pesos durante 12 meses. Si está cobrando 6 mil, va a ser de 10 mil. Así a grandes rasgos. Y aparte, la cooperativa durante 6 meses y en situaciones debidamente justificadas, también va a recibir un aporte por parte, vuelvo a insistir, del Ministerio de Trabajo, debidamente justificado. Todo esto, digamos, a raíz de que recién hacemos el anuncio, porque bueno, todo esto ya había habido unos rumores, pero el INAES nos pidió que esperemos, el INAES es el Instituto Nacional de Ocetivismo y Economía Social, que en Formosa está representado por nosotros, por la Secretaría de Economía Social, a través de un convenio de delegación de facultades, ratificado por decreto del gobernador Infrago. Entonces, el INAES hizo un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para que los proyectos de las cooperativas se presenten a través del INAES, y en este caso a través de la Secretaría de Economía Social. Nosotros vamos a remitir y vamos a darle el aval, obviamente si son proyectos correctos y corresponden, y vamos a remitir al INAES, y el INAES con el aval del gobierno de la provincia de Formosa va a remitir al Ministerio de Trabajo para que puedan obtener este beneficio tanto los socios de las cooperativas como las cooperativas. Todo esto se va a hacer a través de organismos oficiales, y no hay gestores, no hay intermediarios, esto se lo hace directamente en la página del Ministerio de Trabajo, nosotros lo vamos a asesorar. Esto vuelvo a repetir a todos los cooperativistas, no hay gestores, no hay intermediarios, no hay que pagarle nada a nadie, es más, hay que denunciar si alguien pretende cobrarle para obtener este beneficio. Contador, ¿de qué manera requieren asesoramiento aquí a esta subsecretaría y cuál es la página a la que deben ingresar? Bueno, pueden requerir asesoramiento de dos maneras. Acá, a nosotros directamente, nuestra página, nuestro correo electrónico es sub, de subsecretaría, economiasocial, arrobaformosa.gob.ar, es decir, svlarga, economiasocial, arrobaformosa.gob.ar, solicitan el asesoramiento y le pasamos todos los datos y todos los formularios. Pueden hacerlo directamente, perdónme por el anteojo, a un mail que se llama trabajo.comisiones.gob.ar, entonces directamente remiten los pedidos de información al INAE. No obstante, para entrar y para hacer los formularios, para bajarlos, para armar la carpeta, el pequeño proyectito, tienen que entrar a www.argentina.gob.ar, barra trabajo, barra autogestionado. Ahí van a encontrar todos los formularios, igual nosotros les vamos a informar todo, es más, si no tienen internet, vamos a hacer un sistema de turnos para que no, nosotros estamos trabajando a puerta cerrada solamente por correo, pero en estos casos vamos a, a que ingresen de a 1 o 2 y vamos a imprimir los formularios, les vamos a ayudar a completar, vamos a hacer, digamos a ayudarlos completamente para que puedan hacerlo. Y por teléfono pueden dirigirse, pueden llamar al 4430 293, que es el teléfono acá de la subsecretaría, repito, 4430 293, y pedir asesoramiento y un profesional que en este caso va a ser, como estamos trabajando con personal reducido, el director de Mutuales que se llama Marcelo Orizuela, el contador, va a ser quien lo va a asesorar en todos los papeles y todos los trámites que tengan que hacer.